Soy una luchadora, no solamente porque la lucha es mi deporte, sino porque la lucha representa el esfuerzo y la dedicación. Uno lucha por sus sueños, por sus ideales y por los suyos. Mis padres me enseñaron a superarme y a creer en mí, y lo entendí muy bien. Cada año de estudio era un paso más hacia lo que quería lograr. Así, en el día E, todos nos hemos vuelto luchadores, raptores y maestros, que saben que la dedicación los llevará a la meta para hacer de Colombia la mejor educada. Los invito a que sigamos nuestro sueño, de ser un equipo campeón y líder en educación ante el mundo.